bueno totalmente ofendida con los maní manises maníes que me vendieron porque están todos por la mitad de todas formas te voy a enseñar a hacer garra peñada es algo fácil rico barato que para comer mientras terminas una peliculita en netflix es un 10 fácil pero tres ingredientes vas a poner en una olla una taza de maní preferentemente que sean enteros no como bueno una taza de maní una taza de azúcar y una taza de agua usa siempre la misma tasa primero ingredientes secos después el agua así no se te enchastra nada y ahora preguntarte porque vas a tener un minuto de vídeo que es solamente lo que vas a ver es por todo el estado que pasa esta preparación burbujitas estado de obullición nada pero es importante porque el punto el secreto de la garra piñada es saber cuándo parar es así como todo en la vida tenés que decir hasta acá llegué bueno la garra piñada es algo que si te pasas marchaste te sale un bodoque entero de azúcar con maní entonces vos tenés que saber cómo y dónde terminar el asunto se entendió bueno cómo estás bien no te pregunté no te saludé yo estoy bien estoy feliz hace días que no grabo nada estoy media enroscada con muchas cosas tengo poco tiempo pero bueno se me quemó la luz del aro de luz entonces no tengo luz para filmar cositas pero nada de gravedad como verás está pasando el tiempo el agua se está evaporando y acá lo que se está haciendo es como caramelizando ese azúquiter se está cristalizando digamos es un proceso químico que lo conocemos como mi madre en tanga no tengo ni idea pero bueno lo que el secreto es esto mira mezclas cuando cuando ves que ya está espesando que el agua ya se evaporó mezcla 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 en este momento así cuando está así apagas el fuego y le le das seguir mezclando seguir mezclando porque yo te aseguro te prometo te juro por mi vida nórdica vikinga que esto se separa y que te quedan bolitas de garra piñada me ahí me fijé bien que el fuego se hubiera apagado cosa de no quemar nada y así está esto está riquísimo el azúquiter se le pegó ahí todo está caliente ahí está frío y bueno esto es una maravilla vos hacelo en tu casa replicalo los que te venden en la calle tienen color más rojito porque le ponen colorante y vainilla yo lo hago simple así me lo enseñaron así lo hago me encanta con acepto una tacita de garra piñada te rinde un montón y vas a estar súper feliz te mando un beso nos vemos la próxima chau